¿Cómo deciden crecer? ¿Consideran hacer pública de inmobiliarios o prefieren otros métodos de financiación? Gran pregunta, Hernán. Me gusta el nivel de sofisticación. ¿Ven lo que pasa acá? No sé si se dan cuenta de lo que pasa, pero este debe ser el público inmobiliario más sofisticado de este rubro en esta ciudad. Y esto lo estamos logrando por hacer esto. El contenido útil, agreador de valor, tratando de que sirva para algo. Gran pregunta, Hernán. No consideramos en el corto plazo ningún método de financiación que requiera perder libertad. Porque yo trato de decidir en base a maximizar libertad. Y creo que coincidimos bastante con mi socio en esto. De que si una decisión, por ejemplo, no sé, ponele que decimos, che, vamos a levantar guita. ¿Por qué no salimos a buscar un parito verde? Que alguien nos dé un palo y le damos el 20% de inmobiliario. Ni en pedo. Si no quieren dar plata, dame cinco palos y considero a ver si te vendo la empresa completa. Pero por un paro, el 20% no te lo doy ni en pedo. Que es la financiación que podríamos tener. ¿Por qué? Porque si yo agarro ese palo, obviamente, vivo la buena vida, gastamos a lo loco, tique, oficina de la concha del pato, todo con Segway boludeando la oficina, todo de la mar en coche. Pero somos un poquito más esclavos de esa persona que puso el palo. ¿Por qué? Porque esa persona te va a exigir cosas. Cuando yo quiera hacer un vivo así como este, diciendo boludo la concha de la lora, me va a decir, no Santi, no podés putear en el Twitch. Tenés que ser una persona más política. Así nunca vas a poder tener un posicionamiento político y llevarte bien con los líderes del mercado. Me chupo un huevo. Y esto lo puedo decir porque no tengo inversores. Porque si tuviera inversores no podés estar diciéndome chupo un huevo en vivo acá. ¿Se entiende? Entonces, si vos priorizás la libertad, no te convendría levantar capital. Excepto que tipo, che, yo priorizo la libertad, pero sin embargo no puedo crecer sin guita porque tengo un modelo de negocio que requiere perder guita por 5 años para recién después empezar a ganar guita. Pero nuestro modelo no es así. Es otro modelo. O sea, el inmobiliario va sumando una inmobiliaria, dos inmobiliarias, tres inmobiliarias, 40 inmobiliarias. Cada uno tiene 2 personas en promedio. 80 personas. Lo que fuese, ganamos plata. Ya está. Entonces, el crecimiento puede ser orgánico. O sea, yo puedo decir, che, yo necesito tanta plata para vivir. Vos, Iván, mi socio, vos necesitas tanta plata para vivir. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Bueno, listo. Y el resto lo reinvertimos en la empresa. Reinvertamos. Listo. Y con eso creces a lo loco igual. Y orgánicamente. Más coherentemente. Sin asumir riesgos delirantes. Entonces, cuando, o sea, respondiendo a tu pregunta, Hernán, cuando decidamos crecer, vamos a romper el chanchito y vamos a decir, che, abramos Rosario. Juguémonosla. ¿Cuánto sale? Poner una oficina a todo culo. Aprender el mismo nivel de conocimiento del posicionamiento de portales inmobiliarios. Tener el mismo nivel de destaque. Tener el mismo, si se quiere, ecosistema de proveedores que acá no funciona súper bien en Rosario. Que no tenemos ni una más pálida idea. Bueno, hacemos todo eso en Rosario. ¿Cuánto nos sale? 150 mil dólares. Listo. Bueno, pongámoslo a 150 lucas. Si sale mal, sale mal. Perdimos 150 lucas. Y si sale bien, tenemos otro negocio tipo de inmobiliario de capital en Rosario funcionando súper bien. Algo interesante con respecto a esto también. Por ejemplo, y esto es muy interesante. A mí me huele a la cabeza. Modelos que han crecido con franquicia, ahora se están desfranquiciando. Y esto lo puedo decir porque es información pública que está en los balances de las empresas. Por ejemplo, RIMAX. Todos los países, en Zimbabue, en RIMAX. Y ahora están al revés. Están agarrando la guita que ganan para decir, che, ¿por qué no nos volvemos a comprar a Minnesota? ¿Cuánto quiere el rey de Minnesota? Que en su momento nos ayudó mucho. Pero ahora que tenemos una moneda, saquémoslo del medio. Compran al de Minnesota y ya está. No tienen un escalón menos. Después cuando van a Minnesota dicen, che, pero estas 10 inmobiliarias van muy bien. ¿No podemos comprar las 10 inmobiliarias estas? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Pumba. Tuku, 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 tuku. Compran las 10 inmobiliarias. Entonces todas esas ya son dependientes directo de la central. No tienen ni un broker ni un líder regional en el medio. Esto, por ejemplo, no sé, en el balance, ponele de RIMAX, tenés las inmobiliarias que dependen de un broker, de un líder regional, de un zaraza en el medio. Por ejemplo, en algunos lugares está muy dividida la cosa. Esto, por ejemplo, Century, Coldwell Banker, todo lo que son así modelos franquicias. Esos son de Realogy, que es otra empresa que también cotiza en bolsa y que también la pueden ver. Y que también pueden ver que hay regiones que las tiene la misma empresa y regiones que las tienen como, si se quiere, tercerizadas. Que eso no quiere decir que el broker sea o no una persona separada, sino que la región no tiene un líder de región. Sino que la misma empresa es la líder de la región. Entonces esta dinámica de ir limpiando a los intermediarios es como contraria a la que queremos hacer nosotros. Nosotros no queremos crecer con cuatrocientos mil quilombos por todo lado, por eso también coarta tu libertad. A pesar de que no te pongan un palo verde, si viene uno y me lidera Rosario, ese Rosario va a tener mucho poder de decisión y nosotros poquitito poder de decisión entendiblemente. Si esa relación es muy buena, va a fluir porque nosotros somos libres y él es libre, las dos cosas. Pero si esa relación no es del todo buena, es medio quilombo y te puede complicar la vida si haces cinco de esos a la vez que lo que dije antes de con Urbano Norte, con Urbano Oeste, con Urbano Sur, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Los seis lugares donde hay una oportunidad.